Bueno, primero felicitar a Monbus Obradoiro, creo que han sido superiores desde que hemos hecho la primera rotación en el minuto 6-7. Creo que hemos entrado bien en el partido, pero a partir de ahí nos han superado en todo, en rebote, en actitud, en situaciones que no podemos venir aquí a permitir situaciones de bandejas antes del descanso. Son cosas que si quieres competir contra equipos que son mejores que tú, lo que son los intangibles del baloncesto, tienes que superarles. Si no ponemos ese mínimo, es muy difícil competir. Hoy también teníamos las bajas de dos manejadores, solo teníamos un manejador en pista y al baloncesto sin manejo de balones es muy complicado el hecho de crear ventaja. Y bueno, pues nos hemos llevado un palo porque creo que el equipo había entrenado bien durante la semana, que estábamos bien y nos hemos deshecho y hemos perdido justamente. ¿Cualquier pregunta si queréis hacerle? ¿Ninguna pregunta? Muchas gracias.